Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero agradecer es la presencia a los profesionales de los medios de comunicación a estas horas, que no es habitual que esta consejería haga convocatorias a estas horas por respeto sobre todo a los profesionales de los medios de comunicación. Pero bueno, la rueda de prensa de la Asociación de Directoras y Gerentes era a las 12 y hemos tenido que hacer una primera valoración y análisis a esta hora. Quiero empezar mi intervención agradeciendo muy especialmente a las personas que me acompañan, a mi equipo, al secretario general y al gerente de Servicios Sociales, a Jesús y a Carlos, y muy especialmente a todos los profesionales, a los profesionales de Castilla y León, a los profesionales de los Servicios Sociales, a los profesionales de la Junta de Castilla y León, pero también a los profesionales de los CEAS, de nuestras corporaciones locales y a los profesionales del tercer sector, porque todos ellos son importantes en la cadena para poder llegar a estos resultados que hoy les presentamos. Como saben, pues hoy la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este dictamen, que analiza el año 2016, el año completo, y que se valora el desarrollo de la propia ley de dependencia en las distintas comunidades autónomas. Este dictamen, pues también tiene una especial relevancia, porque se cumplen diez años desde la implantación del sistema para la atención a la dependencia. El Observatorio Estatal señala respecto a Castilla y León cuatro aspectos muy destacados. En primer lugar, pues que Castilla y León vuelve a ser la comunidad autónoma mejor valorada, con un 8,93. En 2015 fue un 8,6. En 2016, un 8,93, ligeramente por encima. La valoración media anual es de 4,96 puntos. Ocho comunidades autónomas y las ciudades autónomas están por debajo de cinco. Decir también, en segundo lugar, como aspecto más destacado de Castilla y León, y lo que destaca el propio Observatorio, es que sitúan a Castilla y León como la única comunidad con prácticamente plena atención. 99,3% atendidas, casi 30 puntos más por encima de la media nacional. Esto, la conclusión a la que se llega, es que no existe lista de espera. Castilla y León también es la comunidad autónoma que más personas beneficiarias tiene sobre el total de la población. A fecha 31 de diciembre de 2016, Castilla y León atendía 85.826 personas, 11.755 personas más, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 16%. Por eso, comenzaba mi intervención agradeciendo el trabajo de los profesionales de los servicios sociales, un incremento de 16% y 11.755 personas más. Pero es que, además, en Castilla y León estas 85.800 personas recibieron 109.349 prestaciones, lo que supone que más de 24.000 personas recibieron dos prestaciones durante el año 2016. En tercer lugar, también destacan nuevamente que Castilla y León, y esto es importante por el modelo que se ha dotado Castilla y León para desarrollar la ley de dependencia, Castilla y León es la comunidad que más empleos genera. Por cada millón de euros invertido genera 50 empleos directos. Yo creo que eso es un dato importante. Y nos permite, además, estar muy por encima en generación de empleo que la media nacional. La media nacional es un 34,8 de empleos por millón invertido. Castilla y León, 50 empleos directos por millón invertido. Esto nos permite que en Castilla y León existan más de 24.000 empleos directos vinculados a la dependencia. Y esto también nos implica que en el año 2016 ha habido un incremento de casi 3.500 empleos en el último año. Supone también un incremento del 16%. Otro dato importante que se analiza es el porcentaje del retorno económico sobre el total del gasto público realizado en dependencia. Ese retorno económico es uno de los más altos también de la estatal, uno de los más elevados de España, con un 41,1%. Esto supone que cerca de 200 millones de euros vuelven al erario público en forma de impuestos, de cotizaciones sociales, a través de IVA y RPF, etc. Y también este informe valora la alta creación de empleo y la elevada tasa de retorno que deriva, según el informe, además, del importante incremento al que me refería antes de personas atendidas, más de 11.000 personas nuevas atendidas y también del modelo que tiene Castilla y León de basar la atención en los servicios profesionales. El informe también reconoce y destaca que el 72% de las personas dependientes en Castilla y León recibe servicios profesionales. Y, en cuarto lugar, otro aspecto destacado es que Castilla y León destina 166,65 euros de gasto público por habitante frente a los 121,8 euros de media estatal. Otro dato que también reconoce el esfuerzo económico de Castilla y León en dependencia es el que se refiere al gasto medio anual por persona potencialmente dependiente, que en España se situaría en los 555 euros al año y en Castilla y León en 706,05, es decir, un 27% más que a nivel estatal. En definitiva, y con esto ya concluyo, como aspectos más destacados de este informe, es que, gracias al trabajo de los profesionales y a una apuesta clara por un modelo de atención a la dependencia, somos la comunidad que mejor gestiona la dependencia en España, al contar, como es obvio, con la mejor nota con diferencia, que somos la única comunidad que atiende a todos los dependientes, alcanzando de esta forma la plena atención, que somos la comunidad que más empleo crea en dependencia, como decía, 50 empleos por cada millón de euros invertido, pero que a su vez somos una de las comunidades que más retorno económico tiene el modelo de atención a la dependencia. Y a su vez que somos una comunidad muy ágil porque estamos aplicando la mayor agilidad en la atención a las personas para que no exista lista de espera. El informe destaca también el avance de Castilla y León en estos últimos años y todo ello nos confirma que hemos ido por el buen camino a lo largo de estos diez años de aplicación de la ley de dependencia y que seguimos siendo, lógicamente, una comunidad de referencia a nivel nacional. Quiero terminar, como empecé, agradeciendo el trabajo al equipo de la Consejería de Familia y a todos y cada uno de los profesionales y nuestro reconocimiento expreso por el trabajo que han venido desarrollando durante el año 2016 para conseguir, una vez más, que Castilla y León sea la comunidad de referencia a la gestión de la dependencia. Gracias. 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 Gracias.